Bendiciones mis hermanas, Dios las bendiga. Estoy feliz de estar aquí un día más con ustedes contestando a una de sus preguntas. Una de nuestras hermanas me escribió por Instagram preguntándome cuál y cómo puede ella encontrar su identidad en el Señor. Así es que en este día voy a compartir contigo cinco escrituras que te van a ayudar a encontrar esa identidad que necesitas en el Señor. Para todas aquellas que no me conocen, mi nombre es Diana Bryant y soy educadora de la vida cristiana y en este canal vas a encontrar todas las herramientas que necesitas para transformar tu vida con la palabra de Dios un día y un paso a la vez. Para poder encontrar la identidad de nosotras en el Señor es necesario a nosotras conocer al Señor, conocer quién Él es y lo que dice su palabra de nosotras todos los días. En este día voy a compartir contigo cinco escrituras que te van a ayudar a encontrar tu identidad en el Señor, pero es necesario que tú las repitas diariamente, que tú las creas, las atesores en tu corazón y las coloques en cualquier lugar donde sea que tú te veas todos los días, en el baño, en el espejo del baño, donde sea que tú te veas todos los días, donde las puedas leer y puedas recordar diariamente quién eres tú en el Señor. La primera escritura la encuentras en Juan 15, 5 y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que la palabra del Señor nos dice aquí es que nosotras somos parte de la vid, nosotras somos parte del Señor, parte de Cristo, somos una de sus ramas. Así es que confiesa todos los días esta declaración. Yo soy una rama de Cristo, la vid verdadera, creada para dar buenos frutos. La segunda escritura que tengo para ti en este día la encuentras en Juan 15, 16 y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta escritura lo que nos dice es que el Señor nos ha dado la autoridad para dar frutos, los frutos que el Señor ha depositado ya en nosotras para poderlos compartir. Así es que lo que tú deseas y lo que tú quieres declarar en tu vida todos los días es lo siguiente. He sido elegida y designada a dar frutos para el reino, frutos que permanecen. La tercera escritura la encuentras en Efesios 2, 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que esta escritura nos dice es que nosotras fuimos creadas por el Señor para hacer cosas grandes. Así es que lo que tú quieres declarar todos los días es, yo soy obra de Dios creada para grandes cosas. La cuarta escritura es Filipenses 4, 13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que esta escritura nos dice es bien claro y es que no hay nada imposible para ti. ¿Por qué? Porque todo lo puedes hacer por medio de Cristo quien te da la fortaleza para hacerlo. Así es que esta es la declaración que debes decir todos los días. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. No hay nada que deba temer. Y la quinta escritura que tengo para ti en este día es Juan 1, 12 y dice, más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que nos dice la palabra aquí es que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo como nuestro salvador, porque creemos en él. Eso nos da inmediatamente acceso a que Dios nos vea como sus hijos. Así es que lo que debes declarar todos los días y poner en tu espejo para que lo puedas ver todos los días es, yo soy hija de Dios. Así es que mis amores, las motivo a que lean estos versos todos los días y pongan estas declaraciones en un lugar donde lo puedan leer y declarar todos los días. Entre más tú lo digas, más vas a creer en tu corazón, en tu mente, que tú eres hija de Dios, que fuiste llamada, elegida y creada para grandes cosas y que todo lo puedes hacer por medio de Cristo quien te da la fortaleza. Ahora me encantaría escuchar de ti. Déjame en los comentarios de abajo cuál fue tu escritura favorita de las que leímos en este día. ¿Cuál fue la que más ministró a tu corazón para que ministre de igual manera a todas nosotras? Y mis amores, si todavía no tienen la copia de mi libro La Mujer Virtuosa de hoy, te voy a dejar el enlace aquí abajo para que obtengas esa copia. Te va a ayudar a creer, a conocerte a ti misma y a creer lo que el Señor ha depositado en ti y despertar esa mujer virtuosa que ya está en ti. No siendo más mis amores, nos vemos la próxima semana y no olvides de compartir este video con una hermana que se bendecirá su vida. Que Dios te bendiga.